Los hinchas del Junior me tienen podrido y sé que a muchos otros hinchas de otros equipos del fútbol colombiano con el tirito de Junior tu papá Junior tu papá, Junior no es el papá de nadie hombre, de nadie ¿Por qué? Acá les voy a explicar por qué Junior no es el papá de nadie en Colombia Solo es papá de equipos chicos, yo no me sentiría orgulloso y salir a decir Ay no, yo soy el papá del Quindío, soy el papá del Pereira, soy el papá del Pasto de Equidad A mí eso me daría pena, tienen mero delirio de grandeza y no son un equipo grande en Colombia Y fuera, mucho menos, después que porque son la burla del país y salen a celebrar títulos falsos ¿A qué me refiero muchachos? Vea, acá en Colombia hay tres equipos grandes Que son Nacional, que son América y que son millonarios, sí o qué ¿Qué pasa con Junior y estos tres equipos? Estos tres equipos le llevan ventaja en títulos directos Con Nacional, perdió dos títulos de Liga, ganó uno y fuera de eso perdió uno de copo O sea, le lleva ventaja Nacional, entonces papá de Nacional, no ¿Qué pasa con Millonarios? No se han enfrentado nunca en Liga, en finales por Liga O que haya quedado segundo cuando la Liga no era con octogonales ni duelos directos Sino que era por puntos, nunca se han enfrentado y nunca ha quedado segundo con ese formato Pero en Copa sí se enfrentaron en una final y la ganó Millonario, entonces papá de Millonarios, no Con América se han enfrentado cuatro veces por Liga, ha perdido tres y ha ganado una Entonces papá de América, tampoco, a ninguno de los tres equipos grandes le lleva ventaja Ahora vamos con equipos digamos medianos como Santa Fe, como el mismo Junior o como el Cali Al Cali lo ha enfrentado tres veces en finales de Liga, ha ganado dos y ha perdido una Ahí sí podemos decir, bueno, pero es que un título tampoco es ventaja para decir Junior tu papá, no hombre, vuelvanse de serio Con Santa Fe fue subcampeón cuando la Liga era de un solo torneo en el 48 Entonces Santa Fe les ganó un título también Papá de Santa Fe, no lo creo Ah, que le ganaron un título de Copa, listo, están empatados Digamos que un título de Copa y un título de Liga para uno y otro Tampoco les da para decir Junior tu papá Como les digo, solo le llevan ventaja a equipos chicos Yo como hincha no me sentiría orgulloso de decir Junior tu papá Porque le gané un título al pasto, a equidad Es más, de los equipos pequeños el Once Caldas le ha ganado dos títulos y ellos han ganado uno Eso me daría pena muchachos, me daría pena Ustedes no le llevan ventaja a ningún equipo grande en nada, en nada Para salir a decir Junior tu papá Junior tu papá, papá de quién? De equipos pequeños vuelvo y repito Soja tristeza, soja tristeza Tienen que inventarse otro tirito Ustedes no son papá de nadie, entiéndanlo Y ganarle títulos de equipos pequeños, hombre Que belleza, no, solo hace grande en Colombia Que tristeza, que tristeza O será que ahora que nos vuelven a ganar un título Entonces Medellín si es grande Ahora si es grande Como nos ganaron un título, entonces ahora Medellín si es grande Todo el año mantienen diciendo Diminuto, Pierdecin, Chiquillín Todo lo que ustedes quieran Cuando ganaron un título, les decían No le ganamos un título a uno grande Chacho, nosotros lichas de Medellín sabemos que nuestro equipo no es grande Nuestro equipo es un equipo pequeño Es un equipo histórico, tradicional Ustedes se sienten orgullosos de ganar sus títulos Y decir Junior tu papá A equipos pequeños Porque con equipo grande no tienen argumento alguno No es que les lleve la mala a los costeños Es que me tienen podrido Con ese tirito de Junior tu papá Ya muchos hinchas del fútbol colombiano Nos tienen podridos con eso Denle pena, hombre Denle pena, hombre Decir que Junior tu papá con equipo chicos ¡Golt! ¡Golt! ¡Golt!